Estamos de regreso, ayer nos dimos a la tarea de investigar con las prisas propias de la difusión de una noticia de última hora quién era Germán Goyeneche, el empresario que fue detenido junto con Héctor Beltrán Leiva. Bueno, es un empresario con una intensa vida social en Querétaro y en San Miguel de Allende. En ese carácter, pues conoció, se relacionó a muchos políticos y hombres públicos de la zona. Uno de ellos que apareció en alguna información relacionada con Goyeneche es el actual diputado local, Oscar Arroyo, exalcalde de San Miguel de Allende. Aquí tenemos en la línea para que nos platique cuál es la verdadera situación que se vivió en esta relación en San Miguel de Allende. Diputado, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes. Con muchísimo gusto para aclarar esta situación. Con mucho gusto. Mira, yo te quiero comentar algo muy importante. Sí, por favor. El señor Germán Goyeneche Ortega, no tengo ninguna relación de negocios o personal con esta gente. Yo lo conozco igual que en la sociedad de San Miguel de Allende, se conoce a la persona. Lo que sí debo decir es que este señor en junio del 2013 se apersonó a mi notaría para poder... Permíteme un segundo... Sí, por favor. ¿Cómo no? Está en la línea el diputado Oscar Arroyo, diputado por San Miguel de Allende, del Partido Acción Nacional. Está en sesión el Congreso del Estado. Por ahí hicimos... Listo, diputado. Continuamos. Tuve que hacer una votación aquí en el Congreso. Entendemos que está usted trabajando, pero aquí platicamos. Sí, Arnold, te comentaba que no tengo ninguna relación. Simplemente el día 21 de junio del 2013, se presentó a mi notaría uno de los clientes, como siempre sucede, para solicitar una escritura de compra-venta de un terreno. Y precisamente este cliente, al momento de firmar la escritura, el vendedor, que era una persona moral, venía representado, su apoderado de esa persona moral fue precisamente el señor Goyeneche. Y fue como él firmó ante mi despacho, mi notaría, como apoderado del vendedor, esta escritura de compra-venta. Y es el único acto jurídico y de trabajo que se ha tenido ahí en mi despacho, como se tienen decenas de tipos de trabajos. Y bueno, tiene un fraccionamiento de San Miguel Allende. Me imagino que estas operaciones son comunes en la notaría que corresponde, que usted maneja, diputado, y en otras más. En 2008 apareció un dato, que fue el que publicamos en Zona Franca, donde un desalojo llevado a cabo por el municipio de un predio, aparentemente ocupado por otros particulares, a favor de Goyeneche. Bueno, usted aparecía ahí como notario que dio fe de este proceso legal, ¿no? Sí, simplemente ha habido muchos fede hechos que a lo largo de mi carrera como notario público y por la obligación que se tiene, pues hay la necesidad de acudir a cualquier lugar, conforme a la ley, a dar diferentes fe de hechos de lo que nos solicitan los clientes. Y desde luego, pues eso lo hacemos regularmente. Pero, repito, y eso debe quedar muy claro, no tengo ninguna relación personal con la persona. Él es un cliente más, como los cientos que llegan al despacho de la notaría de la persona titular. Muy bien, queda claro, y creo que también así lo hicimos notar en la nota, es una cuestión casual. Diputado, quiero preguntarle ya a esa parte del tema, usted vive en San Miguel Allende, ¿cómo está la reacción después de que ocurrió esto el día de ayer? ¿Es posible que en San Miguel Allende haya algún tipo de penetración de recursos ilícitos provenientes del crimen organizado en negocios de algún tipo, en la compra y venta de casas, de tierras? Sé que es complicada la pregunta, pero ¿sería un riesgo esto en San Miguel de Allende? Pues realmente, Arnoldo, no lo sé, ¿verdad? Porque pues es muy difícil saber si un recurso proviene de la delincuencia organizada o de lavado de dinero, pero dentro de la ley que hace apenas algunos meses se aprobó en el Congreso de la Unión, todos, absolutamente todos los notarios tenemos la obligación de observar la ley que se llama Ley contra el Lavado de Dinero. Y ahí nos obligan a todos los notarios que las operaciones que se realizan de compra y venta mayores a 500 mil pesos, tienen que ser a través de cheque y que los notarios debemos tener copia de esos cheques o a través de transferencias bancarias y que los notarios debemos tener en nuestro apéndice copia de esas transferencias bancarias. Eso es lo que nos obliga la ley precisamente para que si hay algún momento dado de que se haga una investigación de que alguno de los intervinientes en una operación utilizó dinero ilícito o de lavado de dinero, que tengan todas y cada uno de los datos para que se investigue a fondo cuál fue la situación o el origen de ese recurso de una operación. Y eso lo tenemos la obligación, todos los notarios de la República Mexicana y que tenemos que observar. Muy bien. El nombre de San Miguel Allende ha estado posicionado mucho últimamente de forma muy positiva. ¿Esto podría dañar la imagen del municipio, diputado? No te escuché, Arron. ¿Podría dañar la imagen del municipio que se esté difundiendo intensamente la captura de un importante narcotraficante que, bueno, pues es buscado no solo en México sino también en los Estados Unidos? ¿Cree que esto sea un riesgo para la muy buena imagen que había logrado San Miguel Allende a lo largo de los años? Bueno, lo que sabemos de los medios de comunicación es que esta persona vivía en la ciudad de Querétaro o en el estado de Querétaro. Afortunadamente no vivía en San Miguel. Y se dice inclusive que en la ciudad de Querétaro que ha habido varios otros delincuentes o delincuentes organizadas que radican ahí. Ahora sí que no sabemos nosotros. En San Miguel es una ciudad muy tranquila. En San Miguel nos conocemos la mayoría de la gente y, bueno, pues uno actúa de buena fe y ya lo que en lo particular realice en cada persona pues ya es responsabilidad de cada quien, Arnoldo. Y qué desfortunio de que haya sido en San Miguel donde hayan detenido a esta persona, ¿verdad? Y qué desfortunio de que uno de los empresarios que tenía negocios en San Miguel también esté involucrado. Aunque no sea de San Miguel, tengo entendido que señor Goyeneche es también originario de la ciudad de Querétaro. De Querétaro, sí es. Es dueño de negocios e inversiones en San Miguel Allende pero es originario y vive en Querétaro. Es la información que tenemos hasta ahora. Diputado, le agradezco la disposición a aclarar y a conversar sobre estos temas. Por el contrario, le agradezco a ti y siempre estemos dispuestos a aclarar cualquier situación con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Lo dejamos ya ahí en la sesión del Congreso que hoy va para largo. Buenas tardes, gracias. Gracias. Buenas tardes. Igualmente, el exsecretario general del PAN también...